Gente, sean bienvenidos nuevamente al mejor canal de la historia. El día de hoy es día me agrado informarles que voy a ser Dr. House. ¿Quieres jugar al tutorial? No, no, padre, yo soy médico, salí de medicina. ¿Cómo me cambió? ¿Cómo me cambió? ¿Cómo me cambió este personaje de mierda? No es por su color de piel, no es por su color de piel. Quiero aclarar, nosotros no somos racistas ni xenofóbicos. Utiliza la terminal para establecer un destino, a ver. Corazón roto. Uy, ya. Uy, no, corazón. ¿O me hace un corazón abierto? No, hermano, yo no tengo experiencia. Nuestro paciente se llama Bob y el corazón no funciona. Así de simple, no funciona la wea. El wea se llama Bob y no le funciona el corazón, llena. Bueno, hay que abrirle y colocarle un uno nuevo. ¿Fácil? Sí, es decent. Surge ahí. Con mi credencial. Listo, pasamos. Uy, conchetumare, pero weón. ¿Qué te está pasando, weón? ¿Qué pasó? Weón, pero weón. Ah, mira, acá hay ese corazón. ¿Dónde? Y tenemos una... Apunte, por si acaso, mira. Y tenemos la vesícula izquierda, la derecha. Claro. Tenemos el ocanglio. Culeo, que el ocanglio, no hay que verla, wea. Ya, pero ¿dónde está el paciente reculeado, weón? ¿Se va a morir el conche de su madre? Es verdad, weón, no tiene corazón, no lo funciona, se puede. Doctor, el culiao no sabe ni dónde operar al culiao. Toma. ¿En serio, pasaste? Estamos dentro. Buena, conchetumare. ¿Dónde está el paciente? Uuuh, conchetumare. ¿Este es vos? Este es vos. Espera, antes de cualquier wea, vos tuviste la mala cueva de que nos dejara con nosotros. La operación, culiao. Lo siento. Bien, hermano. Eso se va a ir a la pelada, por si acaso. ¿No hay que romperle las costillas al culiao? Con unos martillos. Toma, para que lo ponga en más color. Uuuh, conchetumare. Espera, retiramos los pedazos de costillas, ¿no? Le voy a romper las costillas y ya es este culiao. Uuuh. Dígame, ¿cómo está el estado? Cuidado, 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 cuidado. Y el reviso del nivel sanguíneo. Ah, está bien, está bien, está bien. Ya. Mira, saca de los pedazos, saca de los pedazos. Retíralo, retíralo. Uuuh, te piqué, te piqué. Uuuh, me equivoqué, conchetumare. Le sacaste un pulmón, conchetumare. No, está perdiendo sangre, está perdiendo sangre, hermano. ¿Anticoagolante, anticoagolante? No, hermano, está perdiendo sangre por segundo. Te lo piteaste, conchetumare. Es que el hueso, ahí está. Espera, deja sacárselo. Conchetumare. ¿Qué pasó? Le saqué el hígado grueso, weón. Le voy a sacar el hígado delgado. Cualquiera. ¡Aaah! No. Se lo saqué, hermano. No, pero si era operación de corazón, no de hígado, pues, weón. Métale ahí el corazón. Yo me preocupo de la sangre. No, está perdiendo más sangre que la conchetumare. Bob, tranquilo, hermano. Lo vamos a lograr. ¿Y el corazón? ¿El corazón nuevo? Es que no tenemos donante. Hermano, yo le doy mi corazón a Bob. Conchetumare, cuánto día le queda. No sé, le estoy metiendo coagulante al culeo. No sé ni qué hace la weón. ¿Prenas el sangrado o lo frenó? Lo frenó, lo frenó. Pero ahora le mete... Ah, claro, se le mete el coagulante para que pare el sangrado y después le metemos sangre. Es que ese día no fui. Ese día no fui a la clase. Por eso no sé esa weón. ¿Cuánto le queda al compadre? Bob está... No, Bob está sanito. Bob está bien, no está perdiendo sangre. Está sanito el culeo, le sacamos la mitad del órgano. Ya, hermano, aquí tenemos donante nuevo corazón. ¿Cómo se lo ponemos? Conchetumare. ¿Soy yo este culeo o se fue sin un subpulmón? ¿Cuál es el siguiente paciente? Tenemos que mejorar a Bob. Ah, Bob vino a control. Si el culeo pregunta por qué siente que les falta un pulmón, son weón normales de la operación nomás. Pero mira, aquí tenemos la retina. Por lo cual el weón desarrolló alguna infección en la weón. O sea, nos mandamos una caga. ¿Eso o simplemente un agua que está como decorativa? Uh, vamos a operar acá, viene Bob. Ah, el weón regeneró, regeneró el culeo. ¿Cuál es el diagnóstico, weón? Brazo derecho y brazo izquierdo. Hay que cambiar los brazos. Así de simple. Culeo con mala hueja. Queda sin corazón y ahora sin brazo. Ya, Bob, tranquilo, weón. Esta weón va a salir bien. Dale, ya, weón. Córtale ese. Ay, conchetumare. Voy, 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 voy. Rápido, rápido, rápido. Lo estoy cortando, lo estoy cortando. No corta, no sale la weón. Pobre... No, le cortaste una pierna, weón. ¿Qué? ¡Mételes, mételes, mételes! ¡Mételes, mételes! ¡Mételes! ¡Mételes! Ya, weón, hacemos corta. Espérate, es que este weón mueva... Que le voy a mover el bracito. Mueve el brazo para allá, pof, culeo. Métele, métele, métele. Ahí le inyecté, le inyecté. Que no estoy cortando, no corto. No le corta el brazo. Sigue perdiendo, sigue perdiendo. Hay que ponerle sangre. ¡Mételes sangre, fusión, negro! Le arranqué el brazo. Le arranqué el brazo, métele. Anticoculante. ¡Mételes sangre, mételes sangre! Ya, bien, vamos, bien, vamos. Mételes sangre, mételes sangre. Trae el brazo, trae el brazo, hermano. Voy a buscar, métele sangre, métele sangre. Voy a buscar el brazo, culeo. Ya, pero ¿cómo le pegamos el brazo a este weón con la fría? Ahí no, ahí no. Encaja la weón como león, ¿o no? Eso dicen. Ahí, pero... ¡Oh! Listo. Dale, papu, weón. Espera, que... ¡Uy! Loco, controla ahí, controla ahí. Le está ahí cortando el brazo a un hombre, weón. Espera que le... ¡Ah! ¡Loco! Ya, aquí traigo el brazo, aquí traigo el brazo, hermano. Ya, encaja, encaja, encaja. ¡Vamos! ¡Vamos, weón! Ahí se lo puse al revés. ¿Qué? Se lo puse al revés. Saco, weón. Oye, weón, llevamos ya dos operaciones negligentes, po' weón. Lo siento, boludo. ¿De qué se trataste? Lo que vamos a realizar acá es un trasplante de cabeza y de corazón. Un trasplante de cabeza y corazón, lo que yo me especializo. En la neurocirugía. Aquí tenemos sangre, bisturí y, por supuesto, iluminación. Y es lo más importante a la hora de una cirugía, ya que sin iluminación no se podría realizar nada. Y, de hecho, le vamos a romper las costillas a este culeado, puros palazos y era. Porque me tiene que irle el chato, Bob, a este culeado. Eso, 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 eso. ¿La rompí la caja torácica? Perfecto. Así se hace una cirugía nomás. Lo que uno encuentra, mamá. Listo, palo culeado, te juiste. ¿Y dónde hay cabeza aquí? Eh... ¿Dónde hay cabeza acá? Ah, hay que arrancarle la cabeza. ¿Tiene anticubulante? Mira, le vamos a hacer un cariñito nomás, Bob, ya. Tranquilito, tranquilito, no pasa nada. Todo va a estar bien. Tranquilito, se sube de gola. Todo va a estar bien. Tranquilito, se todo va a estar bien. Rápido, rápido, rápido. Dime, ¿cómo está? ¿Cómo está el paciente? Por el anticubulante nomás. Cuidado, cuidado. Uh, concha, se me cayó. ¿Qué más le falta el corazón? Corazón. Ya, saquemos los dos tacos, rápido. Pulmones, sacale todos los órganos. Ya, ya, chao, concha, no haría. ¿Para qué querés riñones? Si nunca se los sacamos, le arranqué una pierna, buen. Qué guay, tengo superfuerza. Un loco, está perdiendo sangre. ¿Mucha? Mucha, mucha, mucha. Le arranqué una pierna sin querer a este culeado. Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. ¿Cuánto le queda, cuánto le queda? Dale, 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 ponle, ponle, ponle. Se nos murió el concha de tu madre. Bob, esta es magia de que es la chucha, hermano. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que hagamos a este buen? Estoy chato de Bob, culeado, loco, en verdad. Oye, no tenemos nada para operar, loco. O sea, las manos nomás, la antigua usanza. Como en la área medieval. Porra. De chancho, culeado. Estaba en la extremidad, hay que sacarle al culeado ahora. Me tiene enfermo a Bob, culeado, ya no lo quiero ver más. Matemos a este buen para que no venga más. Ya, sácale, yo se lo arranco al culeado. La tomo, la tomo. Ya cagaste, concha de tu madre, no te queremos ver más. Bob, culeado. Toma, toma la cabeza, toma la cabeza, culeado. Ya, con la misma será de mamá. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Lo que pasa es un sustito. No me va a sonar, no me va a sonar. Hacele ganillas, el ganillo en la pelada. La doble. Ya, 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 ya. Y un brazo, concha de tu madre. Ah. Ah, se quemó de todas las hueás. Mira, hueá, loco. Le pusiste la cabeza de brazo. Oh. Qué hueá hicimos, un humúnculo, concha de tu madre. Estás perdiendo sangre y colócanos de sangre. No, esta hueá es nuestra creación. Hermano. Sí. Le pusimos el brazo de cabeza y la cabeza de brazo, hueón. Qué hueá se hicimos, concha de tu madre. ¿Cómo están los signos vitales? ¿Cómo están los signos vitales? Algo está sonando, hueón. Está perdido. Murió. Y al señor Juanito. Murió. Ay. Seguimos con los versos perversos. Demuestro a todos que ejerzo. De chico raro, con descaro, hijo de amparo y de un tuerto. Mi tío es Berto. No es Romero, no es Tomillo. Ver todos los días el primo pillo que pilla pa' frío y no se abriga. Le suena la barriga, diga. Hello, I'm your belly. Can you give me something to me? No es Romero, no es Tomillo.